Es que sabe usted que pasa, que claro, va a salir elegido el señor Sánchez y hay que nombrar otro gobierno y todos quieren estar situados y por supuesto la señora portavoz quiere repetir o que le pongan en otro cargo y como ella, todos por lo general, con lo cual a partir de ahora, todos a, como se dice popularmente en la calle a hacer la pelota para que el señor Sánchez les nombre cuanto antes mejor y seguir cobrando ese sueldo extraordinario como por ejemplo el del señor Borrell. El sueldo de Borrell no tiene parangón en el mundo ni mediático, ni político, ni judicial ni nada de nada de nada porque es espectacular. Bueno, es verdaderamente vergonzoso lo de Borrell. Es un señor en el que muchos creímos cuando hizo aquellos discursos tan bonitos que hizo en contra de Puigdemont en contra de los independentistas y tal y ahora resulta que se ha escondido debajo del ala diciendo no, usted ya sabe lo que piensa. No sabemos lo que usted piensa porque otros pensaban como usted y han cambiado por tanto no sabemos si usted ha cambiado también como todos los demás. Por tanto, el señor Borrell está obligado a decir que él se mantiene en la misma posición y no como Sánchez y no como Vara y no como todos estos que al final han decidido chaquetear y cambiar como, en fin, como acostumbran.